La resta vamos a ver, y ya cuando se terminan vamos a ir con toda la tranquilidad del mundo, pues cogemos los dos. Ay, se me te cae, se me te cae. Después, más adelante, otra forma de marcar camino es, por ejemplo, con carteles. Es decir, por aquí está mi casa, entonces ya tú con esos carteles, pues tú ya te orientas. Sabes que si subes por ese lado, o si bajas por ese lado, llegarás a tu casa, normalmente subir en vez de bajar. Bien, también no estás haciendo lo mismo que antes. Y he encontrado redstone. Que si la tocas, se ilumina. Bien. Eso es bueno cuando ustedes están... ¿A ver cómo se llama? Redstone. Aquí también tengo lo mismo. Yo me lo puse en cara. A ver, ¿por dónde voy? No te sentimes. Es un secreto de mí. Te siento, te juro, es un minuto. Entiendo que no se lo han visto de conectar los pasajes. Oh, no se lo están tratando de eso precisamente, pero lo encuentran y es como un minuto. El diamante es muy importante en este juego. Bueno, buenos picos, buenas armaduras, buenas armas. Y encima con esto van la obsidiana. Puedes hacer una mesa de encantamientos. Donde poder encantar vuestras armas. Lo estoy haciendo para lo que hay para allá. Vale, podéis encantar vuestras armas y todo eso. Oye, ¿qué hace? Y es día de época, si no me ha pasado más fácilmente. Uy, qué susto, me metí el bubciélago. Bubciélago. Oh, sí, sí. Ahorita, ¿qué es como todos los minuto? Un minuto. Uy, me vi muertica Desafiándola Por favor, por favor Déjame picar por alrededor Ay, mi amor Soy feliz Perfecto, tenemos 4 de diamante Podemos hacer un pico ahora Y ven lo que es la obsidiana El pico, vamos a hacer un pico ahora Más adelante se puede encontrar más piquita Mira, vamos a hacer un pico Y nos vemos en el pico Vamos a guardar Para que veamos A ver Normalmente Normalmente Tardo un poquito en picarla A ver Que debajo no hay lloraba, por favor No hay lloraba Debajo Eso es perfecto Perfecto Y mira Ya tenemos Obsidiana Y ahora con el pico De diamante Puedo aplicar toda la obsidiana que quedaba Uy, me pasé No grito No grito Ay, no Me quemé Me quemé Me quemé Me quemé Me quemé Ay, no sabía Es que no sabía No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto es muy normal en mí Yo sabía Yo sabía que tenía que guardar No había idea las cosas Bueno Aparecemos En ¿Por qué ya aparezco aquí? Ah, claro Porque yo creé esto Y no dormí Y aparecí justamente Donde yo Yo tal Pero cuando uno muere Y Y aparece Suelto aparecer Donde duerme Ah, mira Para ir por el agua Van andando La barra espaciadora Y van saltando Todos a pie Normalmente eso Cuando ustedes mueren Y han dormido Por eso es bueno Ya tener una cama Desde el primer día Por si mueren Aparece Imagínate Ahora de noche Bueno Hay dos cosas que Ay, y la lava Me quemó Todas mis cosas Del piquito De diamante Cuán ilusionada Que me he quedado yo Bueno No importa Así es el juego Como ustedes cogen ahora Por ejemplo Vamos a ver Veis Vuestra casita Está señalizada Tatatatán Bajáis Dormís Y ahorita me voy a Como yo No tengo nada que perder Ya perdí la experiencia Y todo No era mucha Que digamos Pero Era algo Tal Ahorita me voy a sacrificar ¿Qué quieren? Lava O ahogamiento Miren los arbolitos Crecieron Que rapidito La lava La lava es más rápida Ahogarse es un poco Más lento Oh monjitas Van a rezar Por mi muerte Por mi muerte Me Hola Hola Y así también aproveché Porque no había venido Para acá Y adiós Y aparezco En mi casa Bien Pues nada Ya En el próximo video Les voy a Enseñar Como Cultivar Ay Mis cositas Bueno ya vieron Como se muere aquí Si muere es quemado Así que Yo bajaré ahora A buscar Las cosas Para subirla Y bueno Espero que me hayan Servido de ayuda Y nos vemos En el siguiente video Chao